29 años, Cristian, ¿verdad? ¿Ah? ¿Quién es? A ver, este es un trauma carencefálico, ¿no es cierto? Y ahí podemos hacer un resumen, sacar como conclusiones algunas cosas, porque este paciente tiene varias cosas. El trauma carencefálico. A ver. ¿Qué es lo que uno busca en un trauma? ¿Los tipos de trauma? En este caso el trauma carencefálico, ¿qué buscas? Sangre. Va a buscar sangre, atomas, facturas, edema, hernias, hernias. ¿Y las hernias a qué pueden conllevar? A infarto. Hay infarto, las hernias conllevan a infarto. ¿Cuáles son las hernias más frecuentes a nivel cerebral? Las subfalcinas. La subfalcinas. La subfalcina. La subfalcina. La subfalcina. El lúmpus. El lúmpus. A veces hay... Se prolapsa el cerebro hacia abajo, las trams, trams, tendoriales parece que son. Pero las más frecuentes son del lúmpus y la subfalcina, ¿no? Entonces eso es lo que uno busca en los traumas. Por ahí a veces hay la lesión axonal difusa, lesión axonal difusa o lesiones por cizallamiento. ¿Ya? En este caso hay hematomas. ¿Qué tipo de hematomas hay? Solamente hay dos hematomas, ¿cierto? ¿Cuál te parece que fuera este? ¿Ah? Por la forma me parece que fuera un epidural. ¿Sí? Sí. No es semiluna, correcto. Para que sea semiluna, su gran tiene que ser semiluna. Ya, hematoma. ¿Esto corresponde a...? Neumencefalo. Este puede ser un sudorabricano, ¿eh? Neumencefalo, ¿no? Neumencefalo. Sí, hay unos intrapaniquimatosas y también están en los surdos internos. ¿Qué te parece esto? ¿Ah? ¿Qué te parece esto de aquí? ¿Cómo? Ah, legal. Hemorragia. Hemorragia. Sangrado, ¿no es cierto? Son sangrados focales. Pero, ¿cuál es el término correcto? Hemo. Mira que tiene algo de edema alrededor. Estas son las contusiones, ¿no? Contusiones cerebrales. Las contusiones cerebrales. ¿Cómo se produce una contusión? Cuando el cerebro se golpea contra una prominencia ósea, ¿no? Y las contusiones son los sumas frecuentes a nivel temporales y a nivel... 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 Y a nivel frontal, es lógico, porque ahí se pega siempre, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces son contusiones cerebrales. Y lógicamente tiene... Tiene el hueso... Tiene una... Una fractura con hundimiento, ¿no? Una fractura temporal con hundimiento. ¿Ven? También en el seno de finalidad está ocupada, ¿eh? Seguramente en el océano. Cuando tú ves el neumocéfalo, ¿de dónde crees que salió el aire? O sea, ¿qué es lo que debe tener el paciente para que haya hecho el neumocéfalo? Fractura de la base del cráneo, ¿no? O fractura de los senos, bueno, los senos paranasales. No hay más, ¿de dónde va? También a veces de los oídos, mastoides, ¿no? Base del cráneo. ¿Ok? ¿Hay hernia de su falsina o no? ¿Dónde la ve la hernia de su falsina? ¿Qué es lo que pasa con la hernia de su falsina? ¿Qué es lo que se compromete? ¿Acá? ¿De acuerdo? ¿La hernia de su falsina? No. La hernia de su falsina. ¿Es la circunulación? ¿Del símbolo, no? Sí. La circunulación del símbolo se mete por debajo de la ola del cerebro y se va al otro lado, ¿no? Entonces, la hernia de su falsina tú la ves aquí. Aquí. Cuando hay un gran hematoma que produce desplazamiento, lo ves aquí, la hernia de su falsina. Lo más probable en este paciente esté haciendo una hernia de qué? Si tiene un hematoma temporal grande, puede estar haciendo una hernia de lúmpus, ¿no? Este sí, de lúmpus. A ver, no tengo el plano coronal. Ahí es la única forma de ver la hernia de lúmpus, ¿no? En el plano coronal. ¿Ya? A ver, el último...